¡Alto! ¡La ando! ¡Qué hostias es eso! ¡Eh, quítalo tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Un fiorgazo! Esto es un tiroso, que viene a por ti, estamos todos locos, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Vamos, quienes somos, vamos a partir, vamos, como somos, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Vamos, quienes somos, vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir.